fantástico bendecido perdonado día para vos mi nombre es victoria capa y estamos haciendo juntos un curso de entrenamiento mental llamado un curso de milagros en esta oportunidad la lección 118 que está incluida dentro del tercer repaso que hacemos de lecciones anteriores nos dice el curso no te olvides esta segunda oportunidad de repasar cada una de estas ideas producirá avances tan grandes que emergiremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme con pasos más seguros y con mayor fe si todavía no sabes bien cuál es el sentido de estos repasos te pido que te dirijas a mi vídeo introductorio donde te cuento cómo aprovechar al máximo este curso que estamos haciendo juntos no te olvides de lo poco que has aprendido no te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora no te olvides de lo mucho que tu padre te necesita según repasas los pensamientos que él te dio entonces nos propone el curso que le demos un tiempo para que estas ideas vayan entrando en vos por la mañana y luego durante el día las vas a ir repasando cada media hora mira vamos a decirnos ahora mientras vos vas cerrando los ojos mías son la paz y la dicha de dios hoy aceptaré la paz y la dicha de dios en grato intercambio por los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé hoy aceptaré la paz y la dicha de dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz y de la paz y de la paz que yo mismo inventé hoy aceptaré la paz y la dicha de dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé mías son la paz y la dicha de dios déjame aquietarme y escuchar la verdad permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma asegurarme que yo soy el perfecto hijo de dios permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz la poderosa voz de la verdad misma la poderosa voz de la verdad misma asegurarme que yo soy el perfecto hijo de dios permite que mi débil voz se acalle asegurarme que yo soy el perfecto hijo de dios déjame aquietarme y escuchar la verdad y este mismo video lo vas a volver a ver hoy por la noche a eso de las 7, 8 de la noche aunque en realidad nos pide que lo leamos o que lo hagamos antes de irnos a acostar lo más cercano a eso ponete una alarma ponete un papelito en tu almohada para recordar hacerlo y mientras tanto cada media hora en el día vas a ir repitiendo mías son la paz y la dicha de dios a cada hora en punto y media hora más tarde déjame aquietarme y escuchar la verdad sé que me estás viendo gracias por todos tus comentarios te pido por favor que te suscribas a este canal que es ahí donde dice suscribirse esto contribuye mucho a tu felicidad contribuirías muchísimo con un curso de milagros si te suscribís espero tu suscripción y te mando un beso enorme hasta mañana